Funcionalidades de la web conference Una vez que iniciamos la web conference para nuestra clase de cursos FIT, podemos ver todas las opciones disponibles dentro de ella, las cuales varían dependiendo de lo que se haya configurado previamente en la serie y opciones avanzadas. Por ejemplo, el ID de la sesión, el cual deberá ser el ID Personal Meeting, editando el nombre como se muestra. También la opción de autoguardado de sesión, así como la opción para iniciar la sesión con el micrófono en silencio. Dentro de la web conference se pueden realizar otras configuraciones propias de cada sesión, y estas se realizan dentro de la opción de Manage Participant. También aquí es donde se ven el listado de los participantes, así como cerrar y abrir el audio de todos ellos. Cuando se utiliza esta opción de Mute All, significa que todos los participantes automáticamente se pondrán en silencio. Al dar clic en ella, se abre una ventana para indicar si desea que los participantes puedan volver a activar el audio por sí solos, o si desea bloquearlos, para que ellos no puedan habilitar su audio. Aquí se recomienda que antes de iniciar la presentación de su clase, se desactive esta opción para bloquear el audio de los participantes. Esto para evitar distracciones en la clase. Se recomienda que si el participante tiene alguna pregunta o comentario, utilice las opciones de Chat o Rines Hand disponibles como un participante. Si desea abrir el audio a los participantes, de clic en el botón de Unmute All o habilite la opción para que ellos puedan activar su audio. Esta última es la más recomendable. Otras opciones que se tienen disponibles en esta sección están dentro del menú More. La primera significa que los participantes entrarán a la sesión con el audio apagado, con la posibilidad de activar su audio. Esta opción es recomendable activarla. La siguiente opción emite un sonido cada vez que un participante inicia sesión. Dentro de las configuraciones avanzadas, se puede seleccionar que solo el profesor lo escuche o que todos los participantes y el profesor lo escuchen. En un video anterior, se recomendó dejar activado que solo el profesor lo escuche. En esta opción se puede deshabilitar el sonido. La siguiente opción de Loop Meeting es para bloquear el inicio de sesión a los participantes. Lo que significa que en el momento que se active, ningún participante podrá entrar a la sesión. Esta opción se deja a consideración del profesor. Loop Screen Sharing bloquea la opción de Share Screen de los participantes, por lo que estos no podrán compartir desde su máquina. Se recomienda tener activada esta opción para evitar interrupciones en la clase. Cabe mencionar que cada vez que se manden los participantes a Break a Room, automáticamente se desbloquea la opción dentro de la sesión alterna, para que los participantes puedan compartir e interactuar con su equipo. Una vez regresada a la sesión plenaria, sigue con la restricción de compartir. Por último, Lower Old Hands se utiliza para quitar la manita que aparece en el nombre del participante cada vez que él utiliza la opción de Rise Hands. Esta opción se habilita cuando los participantes tienen la mano alzada. Como se mencionó anteriormente, cada participante cuenta con su propio menú de opciones, los cuales varían dependiendo del dispositivo con el que se haya conectado. A continuación mencionaré para qué sirve cada opción. La opción Mute o Unmute sirve para activar o desactivar el audio del participante. El menú de More contiene las demás opciones disponibles como participante. Stop Video deshabilita el video de los participantes. Spotlight Video sirve para traer a la pantalla principal el video del participante, lo que significa que aunque otros estén hablando, el video siempre estará en pantalla principal. Make Host, cede el derecho de host al participante. Esta opción no se recomienda activar ya que otorga al participante el rol de profesor. Rename sirve para renombrar al participante. Esta opción también la tiene disponible el participante y se recomienda que el alumno configure su nombre con el formato matrícula-nombre, esto para que el profesor tenga identificado al momento de pasar lista. Remove saca al participante de la sesión. Las computadoras de escritorio o laptop tienen una opción más que es la de Allow Record, lo cual significa que se le permitirá al alumno grabar la sesión. Esta opción se deja a consideración del profesor, ya que el profesor tiene la opción de guardado automático y puede compartir la sesión posteriormente con la clase. Cuando el alumno no tiene activada la cámara, hay una opción disponible como profesor, Ask to Start Video, lo que significa manda un mensaje al alumno para activar su máquina. Otras opciones que se tienen dentro de la webconference son las vistas. Las de tipo Toonbail permiten ver al video activo en diferentes tamaños. La lista Gallery View muestra a todos los participantes dentro de la sesión. Esta vista se recomienda activar antes de finalizar la clase, ya que es la que servirá para el pase de lista. Con Speaker View regresa a ver el video activo. Otra opción que está disponible en la webconference y que servirá para dar la clase de cursos feed es la de Share Screen. Aquí se podrá compartir el escritorio, pizarra, aplicación o dispositivo Apple. Cuando se selecciona compartir escritorio, los participantes verán todo lo que se realice en el equipo del presentador. Si solo se desea compartir un documento o una aplicación en específico, es necesario abrir primero la aplicación deseada y dar clic en Share Screen para que aparezca como opción para compartir. Cuando se quiere compartir un video o alguna presentación con video en bebido, se deberá activar esta opción, la cual permitirá compartir el audio del equipo del presentador. Una vez que se utiliza la opción de compartir pantalla, se habilitan algunas funciones en la parte superior y las opciones que se tienen disponibles en la parte inferior de la pantalla se engloban en este nuevo menú. A continuación mencionaré para qué sirven las nuevas opciones que se tienen disponibles. New Share, abre la ventana de Share Screen para compartir otro componente. En Update, esta función activa otro menú con opciones disponibles para interactuar con lo presentado, de tal manera que se pueda dibujar, resaltar, incorporarse, incorporar texto, etc. Se recomienda utilizar esta opción para reforzar el tema. La siguiente opción detiene lo que está compartiendo. Si se desea reanudar, se vuelve a dar clic en este botón. Remote Control permite ceder el control del mouse a un participante para que muevan el equipo o la presentación. Dentro del menú de More hay más opciones. Disable Attend Annotation, la cual deshabilita a los participantes las funciones para interactuar con la presentación. Se recomienda activar para evitar interrupciones en la clase. Si la dinámica de la clase permite anotar a los alumnos, volver a activar esta opción. Dentro de las funciones de anotar, se pueden borrar la de otros participantes o las propias. Otra opción es la de compartir pizarra, la cual es un lienzo blanco con las opciones de anotar. Por último, se tiene la opción de compartir desde otro dispositivo externo, iPad o iPhone. Al dar clic en esta opción, se muestran las instrucciones para completar la acción. Una vez enlazados los equipos, se muestra todo el dispositivo conectado. Breakout Room Por último, se tiene la opción de los Breakout Rooms. Aquí se puede enviar a los participantes a una sesión alterna por medio de la opción de los Breakout Room. Y estos pueden ser organizados en automático o manualmente. Donde en automático, el número total de participantes, la herramienta la divide en partes iguales y hace un estimado de la cantidad de room que se requieren para el equipo. Cuando es manual, la herramienta hace una sugerencia, pero permite que se indique la cantidad de rooms a crear. Una vez definidos, primero se crean los grupos y posteriormente habrá que asignar a cada participante en un rooms. Una vez organizados los equipos, dar clic en la opción All Rooms. Enviará un aviso a los participantes para unirse a los grupos. Una vez dentro de los participantes, podrán compartir e interactuar con sus equipos en una sesión alterna. Cuando los participantes están dentro de los Breakout Room, tienen la posibilidad de hablar al presentador por medio del botón Ask to Help. El presentador le aparece un mensaje indicando que el equipo requiere ayuda. Para finalizar las sesiones de los equipos, dar clic en la opción Close Breakout Room. A los participantes les enviará un aviso para regresar a la sesión plenaria. Gracias por ver el video.